Saludos amigos, en este video tutorial vamos a usar un refractómetro portátil y vamos a darle un vistazo aquí a lo que tiene esto dentro, esta cajita tal como vino donde se la compra, aquí está el refractómetro, con esto podemos medir grados Briggs de soluciones que tengan azúcar y aquí tenemos un pequeño destornillador que nos va a servir para calibrar el refractómetro pero además también tenemos acá un gotero, ahí está y aquí está, este refractómetro lo que tiene acá es un de este lado vamos a verlo, la muestra a la que le vamos a medir la concentración de grados Briggs, se va a colocar acá con tres gotas es suficiente, allí es un prisma y entonces esto tiene aquí una escala, este es un objetivo cuando se gradúa se enfoca y bueno eso es, yo voy a hacer una cosa, yo voy a intentar colocar esto aquí iría ahí cerquita del ojo, está bien, vamos a ver si yo logro colocar esto en la cámara y para ver la escala de este refractómetro sin ninguna muestra, está bien, allí, a ver, allí está, bueno, estuvo, aquí está, ok, no es tan fácil tenerlo allí, bueno, allí está, ¿sí? ahí tenemos la escala de refractómetro, ¿sí? que señala a la izquierda grados Briggs y a la derecha aproximadamente los grados alcohólicos que tiene la muestra ok, esto no es tan cómodo ni pegarse esto a los ojos, ¿sí? ni colocarle eso al celular entonces yo lo que hice fue que diseñé, vamos a llamar a esto un acoplador entre el refractómetro, ¿ok? ahí está, y el teléfono, ¿bien? aquí, aquí en este lado va el teléfono entonces voy a hacer una cosa, yo voy a, primero vamos a echarle un vistazo a esto a ver qué tal se ve colocando el teléfono allí entonces venimos acá, ahí voy a colocar el teléfono ¿sí? y ahora, aquí lo tenemos ¿está bien? sí, ahí está ¿está bien? entonces allí no indica nada ¿indica nada? pues no tiene nada entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar primero agua destilada colocamos aquí la que indique en cero y después medimos una solución de agua con azúcar entonces vamos a ver entonces voy a quitar, vamos a sacar esto de aquí y voy a buscar primero el agua ¿ok? tenemos, vamos a colocar tres gotas, como dije vamos a ver si puedo enfocar las dos cosas uno, dos y tres, suficiente y aquí ya está ahí tenemos la muestra ¿sí? de lo que vamos a utilizar para calibrar y ahora colocamos el refractómetro ¿ok? allí está en cero porque lo había calibrado ¿sí? ahora yo lo que voy a hacer, una cosa yo voy a descalibrar esto, yo voy a quitar esta tapita y lo voy a descalibrar, ahí le voy a dar vueltas y ahora lo voy a volver a colocar y lo calibro ¿ok? ahí está y vamos a colocarlo justo en cero ¿ok? bajé un poco ¿ok? allá el precio que esté en cero ¿bien? ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a quitar, voy a limpiar esa muestra ¿sí? de agua destilada y le voy a colocar la mezcla azucarada entonces yo voy a hacer una cosa yo voy a limpiar esto acá ¿sí? aquí y ahora vamos a colocar la la muestra de agua con azúcar entonces aquí vamos a colocarle tratar un poco en enfocarse aquí colocar uno, dos y tres como esto es más que suficiente y ahora ahí tenemos ¿ok? y ahora voy a volver a colocar el refractómetro aquí va y fíjense que aquí está eso está indicando allí está indicando algo así como 5, 6 a ver ¿de dónde estoy? no veo bien ok, aquí está 5, 6, 7 como 7.5 grados Briggs de todas maneras para cerrar a esto les voy a decir que un grado Briggs de una solución cualquiera lo que indica es los gramos de azúcar que tiene la solución por cada 100 gramos de solución ¿qué significa esto? que por ejemplo si eso indicara 20 100 gramos de solución 20 van a ser azúcar eso es voy a mostrarle un poco el acoplador ¿sí? aquí está ¿está bien? y bueno eso es lo que le quería mostrar voy a hacer unos experimentos luego con este con el refractómetro y se los mostraré así que bueno eso es todo lo que les tenía por ahora ya saben si esto les ha gustado la invitación como siempre a que le den like a que se suscriban al canal a que compartan y a que le den a la campanita para que YouTube les avise y por supuesto como siempre cualquier comentario es bien recibido saludos y nos vemos en un próximo video hasta luego un próximo video